Música Pinto, has ido en mi tierra, con él es el extranjero. Pinto, y sigues el rumbo, de tantos pintores viejos. Siempre te pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pinto, y pintas por amor. ¿Por quién desprecias dolor? Si sabes que en el cielo, también los creyó. Pinto, de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros. Aunque la virgencia blanca, pinta de angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintar un ángel negro. Pintar un ángel negro. Pintar un ángel negro. Pintar un ángel negro.